Me resulto peor, y me consejo en la moda, y se paga para tu poca, y me resulto peor, y que me caiga más guaro, guaro. Voy a volverte una amiga, con su bendito querer, y que me caiga más guaro, guaro. Voy a volverte una amiga, con su bendito querer, y que me caiga más guaro. Voy a volverte una amiga, con su bendito querer, y que me caiga más guaro, guaro. Voy a volverte una amiga, con su bendito querer, y que me caiga más guaro, guaro. Voy a volverte una amiga, con su bendito querer, y que me caiga más guaro, guaro. Voy a volverte una amiga, con su bendito querer, y que me caiga más guaro, guaro. Voy a volverte una amiga, con su bendito querer, y que me caiga más guaro. Voy a volverte una amiga, con su bendito querer, guaro. Gracias. 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 Gracias.